¡Je, je, je! ¡Eso está bueno! ¡Muchas gracias por la semana, Wilfie! Sí. ¡Pretty Deadly está detrás de nosotros! Y todavía nosotros estamos a la cima, Galos Boys. ¿Quieres hacerlo? Muy bien. Yo rompo. Galos Boys. Muchachos Galos, es gracioso verlos aquí. Todo el mundo sabe dónde encontrarnos. No es exactamente difícil encontrarlos. Sí, no somos difíciles de encontrar, muchachos. ¿Quieren jugar? Sí, es el lugar que ustedes pueden romper. Tráiganos un segundo de nosotros, y para ellos, ¿qué quieren tomar? ¿Leche? ¿Leche? Vamos a tomar lo que ustedes estén tomando. Y este tipo ya es suficientemente salvaje, así que con cuidado. ¡Oh! 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 ¡Mala suerte, pero un buen juego! Sí, lo que pasa es que este no fue nunca nuestro juego. Los dardos. Eso es más nuestro estilo. Eso es más nuestro estilo. Vamos a lanzar algunas flechas, ¿eh? ¿Ustedes quieren otra ronda? ¿Ustedes quieren otra ronda? Sí. Muy bien, y entonces lo hacemos otra vez. ¡Sí! ¡Sí! ¡El mejor de tres! ¡Oh! ¡Te viste practicar antes! ¡Oh! ¡Por la victoria! ¡Por la victoria! ¡Por la victoria, sí! No pensé que fueran arqueros, ¿eh? Hombre, practicamos en el dojo, pero lo más duro lo hacemos afuera. Bueno, estamos empatados uno a uno. Sí, podemos hacerlo todo el tiempo que ustedes quieran. Tengo una idea mejor, sin embargo, para desemparejar la cosa. Ya sabemos lo que quieren y no era siempre así. O dardos. ¡Stand and deliver! ¡Stand and deliver! ¡Stand and deliver, sí! ¡Estamos listos para retomar nuestros títulos! ¡Estamos listos para retomar nuestros títulos! ¡Estamos listos para retomar nuestros títulos! ¡Vamos a ver si lo hacen bien, entonces! ¡Vamos! ¡Vamos a desatar nosotros! ¡Vamos a desatar nosotros! Sí, también te voy a dar la mano para que no te quejes. ¡Oh, boy! ¡Hey, muchachos! ¿A dónde va? ¡Mira quiénes tenemos! ¡La próxima ronda va de parte del Don y su jefe! ¡Tenemos negocios que discutir! ¡Stand and deliver! ¡Stand and deliver! ¡Negocios! ¡Ay, esto va a ser una noche bien larga! ¡Apiu! 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 ¡Y yo tenemos algo de lo que debemos ocuparnos! ¡Bienvenido lugar! ¡Apiu! ¡Nos necesitamos unas sogas! ¿No conocen un servicio de limpieza? ¡Bienvenido lugar! ¡Bienvenido lugar! ¡Apiu! ¡No es la clase de limpieza de la que tú hablas! ¡Apiu! ¡Eso fue divertido! ¡Bienvenido lugar! ¿Por qué tenemos que terminarlo? ¡Por qué se van! ¿Por qué van a detenerse? ¡Tenemos todo lo que venimos a buscar! Sí, y algo más. Bueno, pues debemos toda esta diversión a Stan and the River. ¡Tengamos un combate de triple amenaza! ¡Nos vemos muchachos en Los Ángeles! ¡Oh! ¡Oh! ¡No olviden decírselo al bartender!